Bueno, primero de todo, gracias otra vez. A nosotros se ha convertido ya en una tradición. Llevamos como yo creo que 10 años viniendo y ya como que es un poco la excusa para juntarnos todos los amigos que nos gusta la nieve. A Barsete es nuestra casa de invierno. O sea, llevamos 10 años. Cuando llega la temporada de invierno, como ha dicho antes, es como una fecha obligatoria. Que venimos con nuestros amigos y es un sitio donde podemos desarrollar, donde nos sentimos como en casa. Un grupo de amigos y tal, y se crea algo bonito, que es algo especial. Y es un pick porque empieza el día tranquilo, te ponen los esquís, bajas la montaña y cuando llegas aquí te los quitas y explotas porque ahora lo han convertido en un sitio único. Para mí es el mejor après-ski del mundo. Es un pick por eso, porque ahora es como un festival aire libre, la naturaleza, con nieve. Una producción que flipas. Estas acciones son alucinantes. La música está inspirada en nuestro recorrido, nuestra historia, nuestras vivencias, lo que hemos pinchado, lo que hemos escuchado desde pequeñitos, nuestros padres, el viaje en el coche con mi familia. Que es, a lo mejor sales un día, escuchas a otro disyokey, porque nos encanta ir a escuchar a otra gente y tal, porque si no estás un poco dentro del estudio, con tu rollo, no te nutres de nada nuevo. Porque no nos gusta pinchar música que realmente porque esté de moda o porque tal, si no nos gusta no la sentimos y ni la producimos ni la pinchamos. 23 años juntos que llevamos, la evolución, lo que nos transmite, vinilos que tenemos de hace 20 años que otra vez nos vuelven a sonar frescos y sobre todo es eso. No anclarnos en ningún estilo, sino lo que nos hace sentir. Surubear. Significa orgía y es una orgía de todo tipo de estilos. Mezcla de todo. Mezcla de todo. Entonces, puede ser electro, tecno, minimal, house. Lo que nos llega a ese momento, a lo mejor unas sesiones más house, otra más tecno, otra más down tempo. Yo de pequeño empecé tocando el bajo, tenía un grupo hardcore, tocaba el bajo, tenía mi banda de pan rock y a mí la música electrónica no me gustaba nada. Y me acuerdo de ir a un festival de reggae, el Reggae on the River en Madrid, y ir a una zona de una isla, una islita pequeñita y empecé a ver un isoqui japonés poniendo venidos pequeñitos, pinchando así, poniendo dab, dab, reggae, y he dicho, ¿qué coño es esto? Y el peo pinchando y dije, ¡guau! Al día siguiente vendí el bajo y me pillé el primer platito de Akiyama, y un poquito empecé a pinchar y me interesa ir por la música electrónica. Son muchas cosas, venimos del pan rock, del hip hop. Nuestra juventud, yo creo que es lo que más hemos escuchado. Sí, mucho, mucho. Hijo americano, bueno, que en aquella época... Español, apareció mucho muchacho de repente, pues antes también. A mí y a mi grupo de amigos nos cambió la vida, era como, ¡guau! ¿Qué coño es esto? ¡Qué fresco! ¡Qué guay! Yo si algo es bueno, me atrae. No nos dejamos llevar porque este club sea de tecno o porque el público sea joven o mayor. Disfrutamos, al ser dos personas y que tenemos tanto bagaje musical, lo que hacemos es, pues eso, dejarnos llevar, disfrutar, desarrollar. No estar con una cosa preconcebida, sino huir, sobre todo. Ha habido sesiones que la gente ha terminado y te dice, ¡guau! Sí, la hostia, tú sientes, bueno, está bien, pero tú, cuando son épicas es cuando tú sientes que has encajado con el público, que estás en la misma sintonía. Elegancia de Francia es una de las dos próximas canciones que sacamos el 14 de diciembre, que es nuestro próximo EP, que se llama Más 33, y sobre todo estamos orgullosos porque ha sido, después de mucho tiempo, un disco del que estamos, por fin, contentos de cómo hemos fluido en el estudio. Llevamos mucho tiempo... De sonido, de sonido, de acción y todo. Y la cosa que tiene especial es que hemos hecho una camiseta. Una colaboración. Una colaboración con Strap. Hemos creado una camiseta. Es una de las tiendas más populares de Streetwear de España. Lleva 15 años y es una cosa especial porque su dueño, Mark, que es un amigo nuestro, nos propuso crear algo diferente. Que queríamos daros las gracias a todos, como cada año, y ojalá se repita muchas más.